Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, tengo un pasado, me gusta el juego Y la bebida tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he bebido y muchas otras he mentido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? Ya no hagas caso cuando te hablen de mí Porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala que solo trata de hacernos daño Soy tu cariño, tú eres mi vida, pero apartarnos solo el Señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he bebido y en muchas otras he mentido ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido? ¿Quién en la vida no ha sufrido por no ser correspondido?